El Plan Canario de Prevención de Riesgos Volcánicos, P.Volcá, anunció el sábado el fin de la erupción del volcán de La Palma, que comenzó el 19 de septiembre. La erupción ha terminado, anunció el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien aclaró que el comité científico citó el lunes, 13 de diciembre como último día de la erupción, fecha en la que cesó la señal de tremor y disminuyeron todos los parámetros del volcán. Sin embargo, los expertos aseguran que por el momento no consideran que el estado de emergencia haya terminado y seguirán vigilando de cerca la evolución del volcán. Felipe VI se refirió en su mensaje de Navidad al volcán de La Palma, mostrando al pueblo palmero su cercanía y solidaridad, así como el compromiso del gobierno con la recuperación. Los comités científico y de gestión del Plan Especial de Protección contra Riesgos Volcánicos de Canarias, Pevolca, anunciaron que la erupción de Cumbre Vieja, la mayor de la historia de La Palma y la más destructiva del último siglo en Europa, finalizará este sábado.